¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Es que es un fracaso! ¡Vean esta maravilla! ¡O sea, está lleno! ¡Está a reventar el lugar! ¡Y de veras me alegra eso! ¡O sea! ¡De veras me alegra! Star Wars siempre vivirá, amigos. Eso es lo que pienso. Y lo que siempre pensaré. ¡Apareció Chuy! Y bueno, nuestra ida al planeta Batú no puede estar completa sin la nueva Rise of the Resistance. ¿Qué piensas de que será esta atracción? ¿Cómo crees que será? Este... ¿Qué dices? Si es tan buena como el Alcomilenario y sinceramente tengo muchas expectativas muy buenas al respecto de esta atracción. La verdad, estoy tan emocionado que no sé qué hacer. O sea, es perfecto. Y tenemos el Fastpass, así que no perdamos más tiempo. ¡Vamos a ver qué tal está todo esto! ¡Vamos a ver qué tal está todo esto! ¡Vamos a ver qué tal está todo esto! Recruits, gracias por joining the cause. A Covert Resistance Team led by my friend Finn has infiltrated a First Order Star Destroyer. Let's now head into this system. Your outpost on Batu is no longer safe. We have transports waiting to take you to General Organa's secret base on Pekara. I'll regroup with you there. The Resistance desperately needs your help in our fight against Kylo Ren and the First Order. Remember, remember, it is vital that you keep the location of the Pekara base secret. Lieutenant Beck, one of our top commanders will lead you. Affirmative. Transport is ready. Nine number nine shall personally see them delivered. Thank you, Lieutenant. Welcome to the cause. May the Force be with us. Commander Poe Dameron in a squadron of X-Wings shall escort us to the Monday-Roo Point on Pekara. Roger, this is Black Leader. I hear you're a fine-looking group of recruits. About time to waste. Let's get you on your way to the General. Let's get you on your way to the General. Hola. We're having problems. I have a bad opinion about this. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias!